Hola a todos, mi nombre es Carlos J. Vega. El día de hoy quiero presentarles un producto diseñado especialmente para los líderes que trabajan con radios comunitarias, radios universitarios y radios escolares. Al recordar aquel lugar... Y está compuesto por una cartilla y un CD de apoyos auditivos para hacer una radiorrevista de gran calidad, divertida, amena, dentro de su emisora, canal de televisión o salón de clase. Vamos a escuchar uno de los apoyos de la radiorrevista que son entrevistas callejeras. Entonces, Robinson Pérez, vamos con las entrevistas. Para mí envejecer es perder y la ilusión de vivir. Envejecer es como llevar una vida más tranquila. Es cumplir más años. A la vez es mejor dicho ya, como dicen, muchos años que ya anda sobre las costillas de uno. Claro, entonces todo el mundo, vamos para allá. El tema de este material es una iniciativa de la Fundación Saldarriaga Concha que busca sensibilizar acerca del envejecimiento de los colombianos. Por un lado, busca favorecer la participación social de las personas mayores. Y por otro lado, busca que aprendamos a desarrollar nuestro potencial físico y social a medida que envejecemos. Pues este material de esta radiovista que usted nos ha traído es un material muy bueno. Entonces yo le hago un llamado a todos los adultos mayores de la localidad y de Colombia para que se organicen de forma tal que si no luchamos por los derechos ya cuando nos muramos ¿para qué nos sirven? En la cartilla encuentras 20 lecturas, las cuales están alineadas dentro del marco político internacional sobre el envejecimiento. La buena salud es considerada como el mayor tesoro para el desarrollo personal, económico y social de un individuo. Sin embargo, también se descubrió que cuidarse de uno mismo no se da de manera espontánea. Por el contrario, para que una persona lo comprenda, es necesario participar en los procesos pedagógicos para lograr una vida saludable, física y social. Cada una de estas lecturas introduce al tema y contiene preguntas para generar opinión o para hacer concursos. Si una de ustedes comete una falta contra la otra, ¿a quién le pediría perdón antes de salir del colegio? Yo le pediría perdón de primeras en vez de que ella me pida después perdón. Que me perdonara que lo hice con intención, pero que ya me arrepentí de lo que hice. Me hubiera dicho en la moda. El que no perdona actúa en contra de el consumo, los antepasados, de sí mismo. De sí mismo. Exactamente. No entiendes realmente algo hasta que no eres capaz de explicárselo a tu abuela. Primero, la cercanía con Dios es esencial en la persona mayor. Respetale sus creencias. Finalmente, encuentras coplas, encuentras canciones, encuentras versos, los cuales pueden ser usados para talleres con personas mayores y para dinamizar las actividades durante los programas. El niño de hoy será el viejo del mañana. La que fue princesa es ahora una rey canciana. La viejeza es una etapa de la vida que empieza a los 60. Demos después la bienvenida, aunque se debilite la osamenta. En el disco compacto encuentras diversos apoyos de audio para integrarlos a la programación. Hay 15 entrevistas de opinión, 10 dramatizados, 4 spots, 19 testimonios ejemplares de personas mayores del país, 5 programas de radio y 23 entrevistas de organizaciones que trabajan con la persona mayor. Con este material, usted puede hacer más de 30 diferentes programas distintos. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que sea de mucha ayuda este material. Antes de terminar, quiero aprovechar este momento para motivarlos a que trabajemos en conjunto. ¿Sabía usted que en aproximadamente 35 años las personas mayores de 60 años superarán a los niños menores de 14? Por eso, es necesario comenzar a posicionar el valor de la dignidad, a romper paradigmas frente a la vejez, a motivar la participación activa de los mayores en la vida social, a promover un autocuidado que minimice los impactos sobre la salud y la economía, fortalecer la participación de los diversos actores en el barco de una política mundial sobre el envejecimiento. Y finalmente, llevar a la práctica la legislación sobre la persona mayor. Bueno, muchas gracias por su atención y recuerde que sin liderazgo no pasa nada en su comunidad. Que tengan buen día. Gracias. Gracias.